¡Ahora sí vamos a jugar a tirar el muro! Oye, ¿se controlan, por favor? Ya están en un pleitazo. Estamos en un personaje. Están en personaje. Me pelean y me pelean y no sé qué me pelean. Les voy a decir los equipos, ¿ok? En el equipo de los buenos. ¡Hola! ¡Criante porque está buenísima! David Cepeda, gracias a tu madre por traerte al mundo. Gali también. Paul y, bueno, y Burro. Están los buenos. Ustedes perdonarán. Es nuestro buen burro. Muy bien. Y tenemos aquí al equipo de los villanos. ¿Ok? Es África, que es una mala muy buena. Ella es la capitana. El señor Danilo Carrera, que ya despertó. Bienvenido, caballero. Ya despertó. Son tus besos, mi hija. A ver, close o para los ojos. A ver, close o para los ojos. Yo se los sigo viendo así como de chinito camonés. No, ya anda bien. Conventada con ríos. Ya está mejor. Ya está mejor. Lo más confuso, lo más antuegua. Marta y Marquiti. Y me grito. Es que asiste un salito, no me lo puedo seguir y dejar. Cualquier mal comportamiento, aquí está. Cualquier mal comportamiento se van a ir. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esto? A ver, antes de empezar. ¡Ay! Quiero platicar un poquito con África, ¿no? Del personaje, cómo se llama, a quién le haces la vida imposible, porque sé que eres mala, muy mala. Pues soy la morreana y le hago la vida imposible a Estela. A la pobre Estelita. Y a unos cuantos más también. Y soy cantante de banda y... Y está en la portada de H. Sí, está en la portada de H. Él está en la portada de H. ¡Y la pasó! ¡Salí, salí! Por favor, comociones, te distrae. ¡Vuelta! 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 Y Ari, bella, también quiero que nos platiques un poquito de lo bueno. O sea, supongo que lo bueno también es el caballero, ¿no? Ajá, entre otras cosas, por supuesto. ¿Qué otras cosas? Mira, otras cosas buenas también, Danilo. Gracias, mija. Creo que he hecho ahí mi trabajo, entonces, como bellano. Algo me quiere. Exacto, exacto. Es malo, pero lo queremos. Es malo, pero... La verdad es que los dos son un poco malos, pero también los queremos. Ok, está bien. Y yo también. Es que, ¿sabes qué está padre? Que en esta novela somos como muy complejos. No somos ni buenos, buenos, ni malos, malos. Ok. Mezcladillos. Igual en el programa, así somos todos. Ni buenos, ni buenos, ni malos, malos. Las mujeres yo las veo buenísimas, Natalia. Sí están muy buenas, sí están muy buenas las dos. Ahora sí vamos a jugar a tirar el muro detrás de los ladrillos. Hay una imagen de famoso o famosa. Voy a hacer unas preguntas que son muy sencillas. Y el primero que aprieta el botón puede contestar correctamente. Oiga, nada de estar botoneando si no sale la pregunta. Ok. Y así no lo han acabado de escuchar. Exacto. Por favor, escuchen primero. Y van a abrir el ladrillo que marque la ruleta. Y solo su equipo tiene derecho de adivinar el famoso. Entonces no estén gritando ahí en el mercado así. No, es Fabiruchis. Y no es Fabiruchis. Siempre piensas que es Fabiruchis. Vamos a comenzar. Corra la ruleta, por favor. A ver. Por el ladrillo número 18, bella contra bella. Dense la mano, por favor. No más. No más para que sean felices los caballeros. Manitas atrás. ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? Yo he ido a concursos que es así. ¿Tú eres la buena? No, pero eso es lo siguiente. ¿No se me porte mal? A ver. ¿A qué hora dará inicio hoy la doble vida? Lo primero que les digo y les valió. Les valió. Está bien. A las nueve. A las nueve. Le pegaba acá al otro copo. Vamos a hacer un ejercicio de botón. ¿Pero para quién es? Botón. Ahí está. Porque le pegó a todo menos al botón. Eso es correcto. Vamos a destapar la 18. La 18, por favor. ¿De quién es? Ya sé quién es. ¿Quién es? Ya sé quién es, Ari. Es Fabián Rony. Es Fabián Rony. Que no es Fabi Luchis, Cassiano. ¿Por qué lo ves y todo? A ver, preférense. No pierdas si digo quién creo que es. No, 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 no. Ah, no, no, no. ¿Qué te quiere decir? No, no, no. Pero era de broma. Ari, ¿ya sabes quién? Aquí sí puede el equipo penal. ¡Ya dices! ¡No, ya dices! ¡Ya no caliste! ¡Ya no se vale! ¡Ya no se vale! ¡No! ¡Ya dices tú! ¡Ay, estás grande! Porque no conocemos el programa. Es para que todos en su casa entiendan. ¡Les damos un chance! ¡Ahí, dilo! ¡No, no, no! Seguro, seguro que en la cama es el burro. ¿Puedo decir? Díganlo. Gabriel Soto es la respuesta más incorrecta. ¡Pero no hay una pena hacer trampa en la vida! Dios te castiga. Vamos, por favor, el siguiente. ¡Danilo y David! ¡Hola! Yo pensé que era Raúl Aráez a Papás. Yo también quiero que me cuenten un poquito de ustedes. Por favor, del personaje. ¿Qué está sucediendo? Sí, bueno, interpreto a Ryan Cabrera, un hombre con un pasado muy intenso, con una personalidad muy fuerte. ¡Casiano! ¡Te está chiflando! ¡Casiano, defínete! ¡Casiano, soy Casiano! ¡Defínete! Tuve una desilusión amorosa terrible. Mi personaje tiene una desilusión amorosa terrible. Amorosa terrible. Muy bien, una cosa terrible. Una cosa terrible. Y a lo largo de la historia me gustaría que lo vaya descubriendo la gente. Perfecto, perfecto. Y Danilo, por favor, cuéntanos de malo. Pues Danilo Cabrera es un personaje que llega... Mija, eso te lo vamos a estar aquí, si quieren. Eso, me gusta. Pues, ¿qué te digo, mija? Pues yo soy cantante regional mexicano, tengo una banda, pues soy hermana y yo la creé. Medio hermano aquí del Ryan. Medio hermano. Medio, que quede claro. El bueno, bueno los dos, ¿no? Medio hermano. Y pues... Qué buena cámara. Acá está mi noviecita, está por acá. No, noviecita. Noviecita. No, noviecita, porque por ahí otra que también me llama la atención. Y mira, échale ahí, que están en buena pose. Oye, atenta. ¿Por qué te volteas, mija? Te juro que pensé que estabas viendo a Papi Rini y dije, Dani, tú también. Bueno, ya vamos a jugar. Vámonos. Corre la ruleta. Vamos a ver estos dos hermanos. ¿Quién sabe más? ¿Quién sí cuál es? ¿Qué equipo de fútbol es conocido como los Diablos Rojos? Muy bien. Toluca. Toluca, es marrero. Me está permelador. Danilo está aburrido. ¿Quién es? ¿Quién es? Reunión. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Adrián, por favor. No se tan hermosa. Si le pega duro al... A ver, ¿qué pasa? ¡Cinco! ¿Qué parece que no me ha tocado? ¡Tres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Adrián Uribe? ¿Adrián Uribe? Sí. Pero antes o después, porque... ¿Adrián Uribe antes? Antes. Esa respuesta es incorrectísima, caballero. Tiene que decir una. Esa, Arianna. Más que hermana persona. Dense la mano, por favor, damitas. Eso es todo. Manos atrás, corre la ruleta. Por el ladrillo número uno decisivo de ese rostro. ¿De qué color? Es la piel de Dios. ¿De qué color son los Minions? ¡Ah! ¡Pachógali! Amarillo. Amarillo. Amarillo es correcto. Ya viene el uno. Incorrecto. El uno no es nadie, ve. El uno no es nadie. Sí, el uno es el loco. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te digo que es este. A ver, ¿quién, quién, quién, quién? No. ¿Sí? Ya, vaca, cinco. ¿Erik Elías? ¿Erik Elías? ¿Erik Elías es la respuesta más incorrecta? A ver, le echamos. ¿Qué? ¿Sí es? No, si dicen que no. Alguien se ha ofertado. ¿Cómo que sí es Erick Elías? A mí me dijeron otra cosa. Ay, pero ya no podemos decir. Me voy a un poco. ¿Sí es Erick Elías? ¿Sí es Erick Elías? ¿Sí es Erick Elías? ¡A mí me dijeron que no es Natalia Percutosa, Lentura, Roja, Roja para Natalia, Pulsana. Roja para Natalia. A mí me dijeron que no es Natalia Percutosa.